al mediodía. Venimos al mediodía y venimos también con ustedes. Con todo. Nuno ya dijo, ¿no? Al mediodía conecta con ustedes porque está a conferencia haciendo su trabajo con el mismísimo ministro. Tenemos hoy un móvil cordobes. Cordobesaz. Está chocho. La verdad que es súper contento de poder... Vamos a la cañada. ...tener este tipo de móviles. Gracias, Hernán. Buen viernes. Gracias. Buen viernes y será hasta la semana próxima. Feliz Día del Padre. Gracias, muchas gracias. Para el domingo. Nos vamos a la música, Dire. Ah, perdón. Antes de la música. El micro, perdón. Presento con usted el micro de la Fundación Social y Cultural San Jorge. Hay novedades, olimpiadas de matemática. Nos invitan. Preparate para el acto ya, ¿eh? Para el 20 de junio y otras cositas más. Ya venimos. Hola, somos Mariano, Valentino, Luca y Bautista y somos alumnos de Horto Humanidades. Hoy hablamos con los alumnos de Centro Humanidades, Valentina, Milaro y Elías, con la vice-directora Natalia Bossio. ¿Qué actividades realizaron en la semana? Bueno, el día miércoles 12 estuvimos realizando dos actividades aquí en el colegio por vía Zoom. La primera consistía en una evaluación que fuimos elegidos por la profesora Marina Pisani, que se encuentra en este momento en Inglaterra y está realizando una maestría en la Universidad Excel. y nos tuvo en cuenta nosotros para realizar un test, para finalizar su proyecto de maestría que está realizando ya. Bueno, también después hemos tenido una charla vía Zoom también, con uno de los mejores fotógrafos de la naturaleza y uno de los mejores observadores de la fauna aviar, Ezequiel Vivas, quien nos ha comentado su experiencia, cómo ha comenzado él por esta investigación, con lo que él hace, con lo que es su vida. Y bueno, también hemos preparado algunas preguntas, nos ha sacado todas las inquietudes. Y bueno, acaba de aclarar que es el asesor de un proyecto que estamos llevando a cabo sobre la protección de las aves urbanas de la ciudad de Brimac, en dos materias, en metodología de la ciencia social, en la investigación de las ciencias sociales, que es la hago Pisani, y en geografía con Cecilia Estefani. Bueno, estas dos experiencias fueron muy gratificantes. La actividad de la profesora Marina Pisani nos ayudó, ya que nos ayudaba a comprender sobre cómo era la lectura en inglés de alumnos de sexto año. También fue gratificante la entrevista que hicimos a Ezequiel Vivas, debido a que nos ayudó mucho, ya que estamos también esperando su visita, que se realizará dentro de dos semanas, o cuando él tenga tiempo. Bueno, y en esa visita también tenemos preparado otras preguntas, para que nos ayude a llevar a cabo el proyecto que tenemos pensado, y bueno, también vamos a realizar un avistaje de aves. ¿Nos pueden contar sobre la Olimpíada de Matemática? ¿O en Matemáticas? Bueno, la Olimpíada nos voy a contar un poquito yo. Estuvimos participando de tres ramas de las Olimpíadas de Matemáticas, dos que tienen que ver con las Olimpíadas de Matemáticas Argentinas a nivel nacional. Estuvieron participando cuatro estudiantes de la distancia intercolectual de OMA, que tuvimos hace muy poquito los resultados. Dos de esos estudiantes con la totalidad del puntaje correcto, es decir, con los tres puntos cada uno, que son Matías Maranzana y Andrés Maranzana, han pasado a la próxima instancia, que es el zonal de Olimpíadas de Matemáticas. Dos estudiantes que ya el año pasado nos han representado a nivel provincial en estos artámenes. Dentro de Olimpíadas de Matemáticas Argentinas también hubo un trabajo por equipos, que es a través de los mateclubes, que se desarrollan en tres rondas con modalidad virtual. La primera ronda fue este martes, donde cuatro equipos se han presentado en estos mateclubes, aguardando ya para los primeros días de agosto el resultado de quienes han logrado pasar a la segunda ronda. Y a nivel provincial también estuvimos trabajando con las Olimpíadas Conovesas de Matemáticas. Allí varios equipos se han presentado, y de todos los equipos presentados, hoy hay cinco equipos, es decir, 15 estudiantes, que van a estar el próximo 26 de mayo, representando a nuestra institución en la instancia intercolectual, perdón, zonal de Conovesas. Se viene el acto de cumbre del colegio. ¿Qué nos pueden contar? Muchas gracias. No, sí, sí, tenemos el acto, nuestro próximo jueves 20 de junio. Es el acto que nos representa como complejo educativo Padre Jorge Isaac. Todas las escuelas llevamos el nombre de Manuel Belgrano, así que vamos a invitar a toda la comunidad a acercarse el día jueves 20 de junio a las 10 de la mañana, aquí frente a nuestra institución, al edificio República, en las intersecciones de Calle Sarmiento y Avenida Sever. Allí van a poder disfrutar de un hermoso acto, donde muchos de los estudiantes del Instituto Secundario Manuel Belgrano, así como del complejo educativo, serán protagonistas. Sexto año va a ser su reafirmación de Promesa de la Alta a la Bandera. Van a poder escuchar los acordes de la banda escolar Alejandro Martínez, para poder vivenciar una representación con artistas de nuestra institución, cantantes, chicos que van a hacer expresión corporal, con anécdotas que se han estado recabando a través de los estudiantes de quinto año, de Humanidades, que son anécdotas contadas por los protagonistas de estos 65 años de historia del Instituto Secundario Manuel Belgrano, los niños de cuarto grado de la Escuela Primaria Manuel Belgrano, que harán su promesa de lealtad. Bueno, y muchísimo más, con lo que los vamos a estar esperando ese día jueves 20 a las 10 horas. Este es el ministro de los financieros de San Julio. Somos alumnos de cuarto de Humanidades. Saludos a todos. Saludos a todos.